¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Mejor dicho, ¿qué tal amigos de la isla de Vidas en Red? Un buen número de vosotros habéis colaborado para hacer posible el proyecto de la isla y no sé si alguno está preguntándose qué pasa con la isla, no hay mucha actividad Este vídeo es para explicaros un poco cómo están las cosas y qué estoy empezando a poner en marcha Estos días no he tenido mucho tiempo Esta es mi época de mucho trabajo Esta es la época en la que dedico más tiempo y energías a aprovechar una ventana de oportunidad que tenemos que termina en el mes de abril más o menos Además de mis compromisos personales, mi vida, mi iglesia Bueno, no mi iglesia, sino la iglesia de la que soy parte Muchas actividades que me tienen muy muy cansado Pero sobre todo necesito tiempo para pensar Y estas semanas pasadas ha habido bastante parón de actividad Sí he producido contenidos, los he producido desde el móvil, caminando por la calle, tumbado en la cama, a punto de dormirme y cosas así Algunos periscope también por la calle O cuando llego tan pronto a las visitas para hacer tiempo Y mientras llega el momento de encontrarme con mi cliente Bueno, la necesidad de compartir archivos de forma segura Es uno de los propósitos por el que surgió la isla Y no me refiero ni a películas ni a música Me refiero a documentos PDFs Libros Libros antiguos, preferentemente Ya que no quiero tener ningún tipo de problema ¿Cómo podemos compartir todo eso de una forma privada? Porque tampoco quiero que sea abierto a todo el mundo O por lo menos no indiscriminadamente Hasta hace poco usé un servicio Un servicio que había aquí en España Que es el de LolaBeats Que funcionaba muy bien La verdad es que estaba encantado con ellos Te ofrecían almacenamiento prácticamente ilimitado De todo tipo de dispositivos Y eso era genial Pero han dicho que a ti a 31 de marzo lo cierran Y lo siento mucho por ello Porque de verdad creo que hacían un trabajo extraordinario A saber las razones por las que lo cierran He estado buscando otros medios para almacenar en la nube Yo tengo cuentas en Dropbox y en OneDrive Tengo un terabyte en cada una de ellas Dando un total de dos terabytes Pero son carpetas donde uso documentos muy muy personales Y no quisiera aprovecharlo Luego tengo Mega Mega también Pues sería una opción Y de hecho muchos podcasts los estoy compartiendo desde Mega Bueno Podría ser una alternativa Pero de alguna manera Lo que he querido desde el primer momento es que Sea mío Es decir que yo tenga el control sobre el almacenamiento Que si hago una inversión en un servidor Sea para que el poder y el control de los archivos Que estoy compartiendo con vosotros Sea mío No esté en un servidor Vete tú a saber dónde O si es un servidor Vete tú a saber dónde Que sea un servidor de mi propiedad De la propiedad de la isla Para eso muchos de vosotros habéis hecho contribuciones Que por modestas que sean Son fundamentales para llevar a cabo este proyecto Y más cositas que hay en mente Cualquier ayuda ha sido muy muy bien recibida Y ha habido muchas pequeñas donaciones Y no siempre he podido escribiros para daros las gracias Como era mi deseo y mi intención Y ha habido algunas personas que han hecho algunas donaciones Pues generosas Muy generosas Desde aquí mi total gratitud Y sobre todo el entusiasmo que ponéis en lo que hago Para mí es Ya de por sí es Es una recompensa increíble Bueno pues Lo que quiero compartir con vosotros es Un servicio que he instalado en la isla Un servicio de compartir ficheros Desde BitTorrent Peer to peer De igual a igual El servicio lo tengo instalado En uno de los servidores Que gracias a vuestra contribución económica He alquilado Es Por decirlo de una manera Bueno a ver voy a precisar No es un servidor Y ni siquiera es un servidor virtual Con vuestro apoyo económico Y un desembolso económico que he hecho yo He comprado una máquina Que está dedicada y conectada a internet Usando mi conexión Mi banda ancha Para ofrecer Ficheros Ficheros que quiero compartir A veces digo pues mira este libro está bien Este documento está bien Este PDF Bueno ¿Qué me permite eso? Me permite que es una máquina Que yo he comprado El pago de energía eléctrica Lo asumo yo El coste de la máquina Lo habéis asumido vosotros Y una parte Un servidor Que con mucho gusto lo he hecho Y el ancho de banda también Pero ¿Qué va a permitir esto? Pues esto va a permitir que Si yo quisiera Añadir discos duros Pues hoy en día Los discos duros No son caros Si yo quisiera Y además La máquina viene con un disco duro De un giga Y tenemos Y tenemos Y digo tenemos Porque esto es vuestro también 800 megas libres 800 megas libres 800 megas libres 800 Perdón gigas 800 gigas libres 800 gigas Para documentos Porque ya he dicho No voy a compartir Ni películas Ni música Son contenidos Protegidos por derechos De autor Que hoy en día Tal como están las cosas Pueden dar muchos problemas Y alguno preguntará Bueno y los libros ¿No? Bueno Dependiendo de La fecha de publicación Del libro Sobre todo si Comparto con vosotros Libros que están Descatalogados Y que ya no se vuelven A editar Y en ciencia ficción Hay una cantidad Abismal De esos libros Uno no va a tener Ni vosotros Ni yo vamos a tener Ningún tipo de problema Porque la editorial Ya no publique esos libros No estamos No estamos Privándoles De ningún tipo de lucro Al contrario Estamos dando difusión A libros Que ya no se pueden encontrar Ni comprar Más que librerías De segunda mano Y ahí el beneficio De la editorial Pues se acabó Por lo tanto El almacenamiento Es ilimitado Son 860 y tantos gigas Que tengo disponibles En la máquina Luego os enseñaré La máquina La máquina Que he comprado Es una máquina Medium Es una máquina Muy sencilla Tiene un procesador AMD A4 Está Muy bien Está muy bien Tiene 8 gigas de RAM Y la máquina Costó 350 euros La he conseguido Nueva A un precio Muy 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 Bueno Puedo añadir discos Y discos Y discos Y discos Puedo cambiar discos Añadir discos duros Y eso está genial Hombre Dudo seriamente La verdad Que 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 llene Los 860 Gigas Con libros Es muy difícil Los libros No ocupan tanto Ocupan muy poco espacio Pero en realidad Podremos llenarlo De cualquier cosa Es decir Podré llenarlo Con los relatos Los relatos Que yo publico Y podréis verlos Que era también La idea original Es decir Allí en la isla No solo habrá Los relatos Que ya he publicado En Facción Rebelde Sino muchos trabajos Que están en desarrollo Tengo muchos relatos Incompletos Eso es genial Porque Los más fans Los más Perjudicados De vosotros Que a lo mejor Dicen Ah pues me apetecería leer Cosas que Converso Está escribiendo Que no ha terminado Y que a lo mejor No os exagero Puedo llevar 7000 palabras De un relato 13000 palabras Tengo relatos Larguísimos Que no he terminado Pero que ya tienen Un volumen considerable Y seguro que A muchos de vosotros Os interesaría leer Bueno pues Esa sería Una opción Una opción ¿Qué más? Audios Podcast Ahora mismo Yo dependo de iVox Para Pero bueno ¿Y si pudiera tener Todos los podcasts A vuestra disposición? Podcast de hace años Bueno pues ahí Podríamos tenerlo Todo en la isla Todo en las dependencias De una isla Y para ello Pues Necesitáis dos cosas La aplicación Se llama GetSync Luego os voy a dar Todos los enlaces En isla.videsanred.com Os voy a dar El enlace Es muy sencillo De usar Es una aplicación Que se instala En tu PC O una aplicación Que se instala En tu teléfono Android O en tu iPhone Y a través de una clave Que os voy a dar Podríais acceder Y tendríais permisos De lectura Para acceder A todos los contenidos Que he puesto ahí Libros Podcast Relatos Lo podrás descargar Desde tu móvil Desde tu tablet O Si instalas Porque La única pega Que yo le veo Es que tienes que instalar Esa aplicación Pero la puedes instalar Para que esa carpeta La tengas en tu ordenador Y La transferencia Se produce entre iguales Se produce entre El servidor de la isla De Villasanred Ese PC económico Que he comprado Y Vuestro equipo Tablet Smartphone O PC La aplicación Ocupa muy poco Y Y a ti no te supone Que tú vayas a compartir Nada Al contrario Tú Yo compartiré Será una especie De carpeta Como una carpeta De Dropbox Que se sincroniza Con Con El dispositivo Desde el que Estéis accediendo Ahora me voy a Conectar Remotamente A No es que Os esté Ignorando Al servicio este De GetSync Y Os voy a enseñar Un poco Cómo se ve ¿Ok? Bueno Esto Esto que veis Es GetSync Esta es la aplicación Y aquí Pues podéis tener Es la aplicación Esta es Digamos La máquina Que está haciendo El servidor Y me estoy conectando A ella De manera Remota Yo aquí tengo Una carpetita Que se llama GetSync Que es lo que Vosotros veréis ¿No? Y Aquí está La sincronización ¿No? Aquí Tengo una serie De Bueno De PDFs De Isaac Asimov Con unas revistas La edad de oro De la ciencia ficción Que son los primeros Las primeras cosas Que estamos Compartiendo Pero aquí Yo voy a añadir Más Y más Y más Carpetas Que vosotros Podréis ver Esta está en modo servidor Aquí estoy yo Compartiendo Y para compartir Esta carpeta Vosotros Yo lo que os voy a dar Es Una clave De solo Lectura Esta clave Pues puede ser Puede ser Un código QR Que este es el código QR Solo lectura Podría daros Algunos Lectura y escritura Si quisiera compartir Pero en principio Voy a tener yo El control total Porque no quiero Que nadie suba Algo protegido Que me cree problemas Una clave Una clave Alfanumérica Y luego tenéis Bueno Algunos permisos Que puedo enviar Por email Etcétera Así que Ahora Os voy a enseñar La aplicación móvil Y la aplicación móvil Pues bueno La aplicación móvil Os la instaláis en Android Metéis el código Que yo os meto Y ese código Pues os va a dar acceso A la carpeta De la isla Pues donde están Todos esos contenidos Que yo me voy a ocupar De ir compartiendo Con todos Vosotros Nada del otro mundo Nada del otro mundo ¿Qué es lo que tiene Esto de especial? Para mí Lo que tiene esto de especial Es una especie de sueño Un sueño loco En el que Vamos a tener Una libertad De servidores Y de servicios Ajenos Por supuesto La comunicación Entre los ficheros Que compartimos Y vosotros Que tampoco son ficheros Del otro mundo Contenidos creados por mí Y libros antiguos Es una conexión Segura Va a ser una conexión Muy rápida Tampoco son Ficheros pesados Y es multiplataforma Y eso es genial Pero sobre todo Los servidores No son servidores Que están por ahí Metidos en Vete tú a saber dónde Sino Es un servidor Que Forma parte Del patrimonio De la isla De vidas en red Forma parte De los bienes Culturales Y de las infraestructuras De esta pequeña República autocrática Este sueño loco Del que todos Formamos parte Dentro de poco O quizá incluso Con el mismo vídeo Tendréis la clave Para poder acceder Iré compartiéndola Con todos vosotros Y Bueno pues Espero que empecéis A usarla También espero Vuestros comentarios La La isla sigue teniendo La misma dirección Isla.vidasenred.com Y De momento Esa es la dirección Con el panel De anuncios Pero el servidor Pues será Para aquellos Que instalen Esta aplicación De momento Vamos a ver Qué tal funciona Si no funcionara Cortaríamos Por lo sano Y buscaríamos Otra solución Pero de momento A mí me ha parecido Una de las soluciones Quizás Más interesantes Y quizá Más Fáciles Y asequibles El que más Y el que menos Tiene un teléfono Android O un iPhone Aunque sea un iPhone 4 El que más Y el que menos Tiene un PC Aunque sea un PC viejo O un PC barato Pero Y una conexión A internet Si no No estaríais viendo esto Así que Podéis considerarlo vuestro Podéis considerarlo Vuestro Y de la isla Podéis consideraros Que sois parte De este sueño Loco De tener Un patrimonio Privado Y una zona A salvo De los tentáculos De Google A salvo De otros Tentáculos Y otros Intereses Así que amigos Gracias por ser parte De este experimento De este proyecto Casi literario Y espero que muy pronto Podáis ir disfrutando De esta isla Chicos Gracias por todo Un saludo Y hasta pronto Bueno amigos Pues esta es La aplicación De GetSync Básicamente Lo que tenéis que hacer Esto es lo que os sale Cuando entráis Aquí tenéis Los dispositivos Y todo Pero vosotros Le vais a dar Aquí al más Y le vais a dar A escanear código QR O a añadir copia De seguridad Si añadís Escanéis código QR Pues tendréis que Simplemente Perdón Le tenéis que dar A escanear código QR Del código QR Que yo os proporcione O introducir la clave Que yo os proporcione Una vez Que hayáis introducido La clave Tendréis este dispositivo Y las carpetas Que he compartido De momento Pues la que os he comentado Pues la de Asimov Con los documentos Que tengo Con lo cual Sería como tener Prácticamente Como tener Pues Un Dropbox Personal Con todos los Contenidos En fin Así de sencillo Y No hay mucho más Que explicar La verdad